¿Qué es el método de la temperatura? Balanza. Tendrá la capacidad suficiente, será elegible a 0.1% de la masa de la muestra o mejor, y de acuerdo a los requisitos de la norma AASHTO M231. Recipientes. Hechos de material resistente a la corrosión, y no sujetos al cambio de masa o desintegración por el repetido calentamiento y enfriamiento. Los recipientes tendrán tapas ajustadas para prevenir la pérdida de humedad de las muestras antes de la determinación de la masa inicial. Y prevenir la absorción de humedad de la atmósfera después del secado, y antes de la determinación de la masa final. Equipos varios. Guantes, tenazas, espátula, cuchillo. Procedimiento. Pese un recipiente limpio, seco y numerado con una aproximación de 0.01 gramos. Registre este valor. Coloque la muestra de ensayo en el recipiente. Y si se usa, coloque la tapa asegurada en su posición. Pese el recipiente y la muestra húmeda. Registre este valor. Retire la tapa y ponga el recipiente con la muestra húmeda en el horno, manteniendo una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados, hasta obtener una masa constante, lo cual ocurre en un lapso aproximado de 15 a 16 horas. Retire la muestra del horno y deje que se enfríe hasta la temperatura ambiente. Pese el recipiente y la muestra secada al horno. Registre este valor. Registre este valor.